¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! ¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! ¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! ¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! ¡SALUDOS 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 LOCANES! ¡ çünkü a la prensa es una cosa! pero jugaremos el videojuego y que cada quien vea video y trate de sacar sus conclusiones También anda rulando una supuesta nota de IGN japon pero dicen que esto es fake Creo que IGN, no se si japon o china pero esto es fake Se esta diciendo que le dio un 5 pero esto prácticamente Pero esto seria mentira esto se esta desmintiendo si lo ve por ahí Mañana es que sale se quita el embargo Para lo que es Las reseñas Los análisis de Wukong Continuamos con el nuevo Continuamos con el nuevo Dragon Age y es que se acaban De publicar los requisitos Ahí estará viendo Tanto recomendado como mínimo Lo que te pide es prácticamente Una 2070 Y una 5700 XT Que más 100 GB te pide Pide Bueno no pide mucho Hay que ver La optimización 16 de RAM Pero hay que ver Si esto es para 1080 y 60 Pero esto es lo que dice la página De Steam Respecto al nuevo Dragon Age Que llegará el 31 De Octubre También el videojuego costará En consolas 70 dólares Los usuarios de Playstation 5 y los usuarios De serie X y serie S Si quieren el juego Tendrán que pagar 70 dólares Mientras que los usuarios De PC pagarían 60 dólares Es más barata La versión de PC Que de consolas Bueno Esto va a crear Mucha polémica Seguimos Y es que Activision Acaba de enviarle Un cese Un cese Y desistimiento Del modo multijugador De Call of Duty Call of Duty Guerra Moderna 2 Para el remaster De Call of Duty Guerra Moderna En PC Le acaban de mandar Que deje eso Para que no Le metan una demanda Y bueno Lamentablemente Activision Prácticamente Está Diciéndole Que elimine Todo esto Porque Si siguen Puede que haya problemas Demandas Y ese tipo De cosas Seguimos Y no paramos Y es que Xbox Eliminó un video Lo puso privado Y la gente Se empieza a preguntar ¿Por qué Xbox Puso en privado Un video? Un video que había Se dice que era De Game Pass Y esto Y sale Destin Creo que Y sale Stein El que tiene que ver Con esto De publicaciones Y dice simplemente Que había un error Y tienen que corregir El video Y volverlo a subir Y que no es nada De otro mundo Que ya la gente De aquí Empieza a tratar De buscar cosas Donde no la hay Y él aclara Y dice No, no es Tal vez lo que ustedes Piensan O quieren insinuar Mucha gente Estaba insinuando Que tal vez Era el anuncio Del videojuego De Xbox Para Playstation Entonces que Bueno Él dice que no tiene Que ver con eso Y que pronto Cuando viene a ver De aquí A que salga el video Ya se ha subido De nuevo El trailer Él dijo Que tenía problemas Y por eso Se retiró Bueno Se puso en privado Seguimos Y es que Stacker 2 De momento No hay planes Para la versión De Playstation 5 Solamente estaría Para PC Y Xbox Supuestamente Según lo que se dice Tiene una exclusividad De 3 meses Pero eso se habló Hace ya Mucho tiempo El videojuego Se ha venido Retrasando 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 Y el estudio No sé si ha necesitado Una ayuda económica Claramente Luego de Que tuvieron que mudarse Y todo eso No sé si Microsoft Hizo un nuevo Acuerdo Para hacerlo Exclusivo Para Xbox Pero de momento Yo dice Que no hay planes Para Playstation Toda la desarrolladora Dice lo mismo Hasta que no se acabe Si hay una exclusividad Temporal Y luego de ahí Ya empezar a hablar De la versión De Playstation 5 Pero habría que ver Yo creo que al final Terminará saliendo Para Playstation 5 Entonces habría que ver Si Si la exclusividad Temporal Se mantiene Por 3 meses O al final La exclusividad Se extendió A más De un año O si de momento Ellos esperarán Ver Como le va El juego Y para luego Hacer una versión De Playstation 5 Ellos han durado Mucho Con este videojuego Y de momento Claramente No sé Se van a centrar Ahora en Playstation Pasamos ahora Con Paris Que dijo A principio de año Que si los usuarios De Xbox Veían videojuegos Como Forza Halo Gears En Playstation Entonces que tendrían Que indignarse Y los fanáticos Deberían tomar Orcas Como sus orcas Como que sería algo Trágico Esto todavía Pica y se extiende Mucha gente sigue diciendo Que si Que es Forza Que si Que si Que si Que si Bueno En la Gamescom De los videojuegos Que estarían presentes Aparece Forza Horizon 5 Ahí estará viendo Que está marcado Y ya la gente Empieza a decir Que si Que ahí es Que se va a anunciar Puede que sea Un nuevo contenido Puede que sea algo Puede que sea Una actualización Pero Aparece Forza Y se habla Que sería La próxima semana Y la próxima semana Xbox tiene evento Que Xbox En un evento De Xbox Anuncio un juego De Play Me gustaría ver eso Porque sería algo Que mucha gente No lo toleraría Pero según Informaciones Que están saliendo Dicen algunos Que no es Forza Horizon 5 Ya se verá Cuál sería el juego Pero mucha gente Empieza a decir Que como Forza Estará En el evento Puede ser Forza Pero Casualidad de la vida Insognia Games Acaba de publicar Un video De Susan Overdrive Ahí estará viendo Que es Susan Overdrive Y Yo digo Y si es Susan Overdrive Que ya hay Relación Con Sony Y también Insognia Games A Microsoft Ya no le interesa Esta IP Porque le pertenece A Sony Hay un contrato Pero tal vez Se resolvió Y lo van a lanzar Para Playstation Susan Overdrive Podría ser este Bueno Considencialmente Ellos sacan este video De este juego Que ahora mismo Es exclusivo De Xbox Alguna vez Se lo han sacado Video Pero bueno Nadie sabe Si al final Sea Susan Overdrive Para mi Que aquí hay algo Pero la próxima Semana Saldremos De dudas Creo que si es Susan Overdrive Es lo correcto Ya que llega A Play Ya que Esta saga Se quedó estancada Porque Sony No va a permitir Que le lancen La segunda entrega O la tercera entrega Exclusiva Para Xbox Entonces que Bueno Ya se verá Y ya para terminar Tenemos este Creador de contenido Que arremete Contra la comunidad De jugadores Diciendo Todas las comunidades De jugadores Quieren que los juegos Fracasen Muy extraño Según lo que dice Él Él dice Como que ahora Por ejemplo La gente quiere que fracase El Star Wars Aulas Que fracase todo Como que todo Le vaya mal Como que ahora La comunidad De jugadores No apoya Y que los videojuegos Le está yendo Bastante mal Que hay muchos juegos Que están quebrando Mucha desarrolladora Bueno Yo creo Que no se trata Solamente De que la comunidad No esté apoyando O quiere que los videojuegos Fracasen Las desarrolladoras Debería revisarse Porque no están Dando juego De calidad O están tomando Decisiones Que realmente A los usuarios A los que compran Juego No le interesa Y por ahí va la cosa Un usuario O un Gamer Obligatoriamente No tiene que comprar Un juego De que por apoyar Si realmente No le interesa O si el videojuego No cumple Con los estándares O si el videojuego Prácticamente Tiene algún contenido Que esta persona No le interesa O alguna propaganda Que usted cree Realmente parte De la culpa De lo que está pasando La tiene la comunidad De jugadores O es que las desarrolladoras Están alejando De lo que están buscando Los jugadores Hoy en día O no le están dando Los juegos de calidad Para pagar 70 dólares Quiero ver Lo que usted piensa En los comentarios De lo que dice Este creador De contenido Llamado Nayshop Se llama Este creador De contenido Que dice Como que la comunidad Que están como Todos en contra De los juegos Y quiere que le vaya mal De quien es la culpa De la comunidad O las desarrolladoras Que están haciendo juego Que no están llamando A la atención Quiero ver su opinión Ahí debajo En los comentarios Señores Hasta la próxima Señores Hasta la próxima Bye a todos